La comunidad educativa del Liceo Juan Dante Parragués de San Antonio realizó un acto para inaugurar una nueva plaza estudiantil habilitada en el patio principal del establecimiento que fue construida por los propios estudiantes. Se trata, en definitiva, de un espacio recreativo para todos los estamentos del recinto educacional. Según explicaron los responsables del proyecto, este fue un trabajo realizado por los propios alumnos de la carrera de construcciones metálicas gracias al aporte de Puerto Central. Desde esa perspectiva entonces, el gerente comercial de Puerto Central, Carlos Baez, valoró la inauguración de este nuevo espacio para los estudiantes de este emblemático liceo. Este es un liceo, como tú decías, fundado en 1942, un liceo emblemático, siempre dedicado a la cultura, al saber y a formar jóvenes que son los que al final dan la fuerza a la provincia, a la ciudad, así que nosotros muy contentos de haber sido invitados a participar en este proyecto. Según explicó a su turno el director del liceo fiscal, Marco Flores, esta idea se generó desde el cuerpo docente, junto al centro de padres y apoderados del liceo, que presentó el proyecto a Puerto Central, que decidió apoyar a la iniciativa. Acá a Puerto Central nos colaboró con un millón de pesos, un poco más, para implementarlo. La mano obra, la idea, el concepto de intervención, viene desde el liceo, desde el profesor Gustavo Castro. En efecto, el centro de padres tuvo un rol protagónico en la ejecución de este proyecto, ya que una vez que surgió la idea, Jennifer Piña, presidenta de los apoderados, contactó a Puerto Central, que vio en este proyecto una oportunidad de ratificar su compromiso con la comunidad. Así lo explica la propia dirigente, quien además es ex alumna del liceo y el encargado de comunidad de Puerto Central, Marcelo Muñoz. Para nosotros lograr esto fue algo máximo, fue algo máximo. No pudimos postular a proyectos, ni distintas cosas así. Nos dirigimos, gracias a Dios, a la ayuda de esta empresa privada y nuestra motivación y el gran trabajo, que es lo mayor, que es hecho por las mismas manos de los alumnos. Esto nace porque hay una presidenta de un centro de padres que empieza a golpear puertas y que resulta la casualidad que esa presidenta es señora de un trabajador portuario. Y por lo tanto eso ya se torna en otro esquema en términos de que Puerto Central siempre ha tenido un esquema de preocupación también por la comunidad y la participación de nuestros trabajadores con San Antonio. El liceo Juan Dante Parragués de San Antonio fue fundado en 1942 y durante décadas fue el establecimiento educacional más importante de nuestro puerto. Por las aulas del emblemático establecimiento han pasado miles de sanantoninos y por eso cualquier esfuerzo que se haga por recuperarlo debe ser reconocido en todo su mérito. Habla el jefe de Educación Municipal de San Antonio, Luis Alfredo Salinas. Lo que se ha hecho hoy día no es solo un cambio material, como se puede apreciar en esta hermosa plaza que trabajaron con aporte de Puerto Central y participando los estudiantes en específico de la especialidad de estructuras metálicas, junto con el centro padres, los profesores y tiene que ver con eso, con un apego distinto a un establecimiento emblemático y también a una identidad distinta que el establecimiento ha ido tomando estos últimos años. Hoy día se participa en ajedrez, en teatro, en danza, en música. El proyecto de recuperación del patio del liceo y construcción de la plaza interior estuvo liderado por el profesor Gustavo Castro, quien junto a los estudiantes de la carrera de estructuras metálicas llevó adelante el diseño. El propio docente habló del proceso y explicó detalles sobre la estructura principal que adoró a la plaza, donde se mezclan el fierro forjado por los alumnos y una bugambilia que ya trepa por la estructura. Representa un árbol, el árbol representa la educación, que el hombre la forma, pero este en su copa se expande y es libre, es por eso que no está tan bien logrado arriba, es un poco libre, basta mirarlo, es un poco libre. Este en su interior tiene una bugambilia, la cual va a tomar el cuerpo de la escultura en un tiempo más, por eso es una, como te digo, una escultura viva. El espacio inaugurado en el patio del liceo Juan Dante Parraguís es la primera parte de un proyecto que en el mismo establecimiento aseguran que continuará el próximo año. Y lo que es mejor, ya cuentan con el compromiso de Puerto Central para las etapas siguientes de esta plaza interior, construida por los estudiantes, con el apoyo de sus profesores y también de los apoderados.